... Hola, mi nombre es Yosu y estamos en Vitoria-Gasteiz... ...y bueno, esto es Blackbird y es una carrocería... ...que se dedica a la restauración de vehículos clásicos. Es una empresa que se centra en restaurar cacharros antiguos... ...pero con métodos modernos. Nuestra peculiaridad es que nosotros prácticamente... ...no trabajamos con aseguradoras... ...casi todo el trabajo que hacemos es para cliente particular... ...son los clientes los que confían en nosotros... ...para traernos vehículos a remozar por completo. Entonces, bueno, casi todo lo que podéis ver... ...son reparaciones enteras, son coches completos... ...cambios de color, modificaciones y ese tipo de cosas. Trabajamos para bastantes clubes de clásicos... ...son nuestros clientes principales... ...y también solemos hacer vehículos corporativos... ...igual para empresas que necesitan hacer una diferenciación... ...a la hora de llevar su vehículo de empresa. Comencé yo solo con una idea de este tipo... ...porque ya venía de antes restaurando coches a nivel particular... ...y nada, ahora ya somos tres en plantilla... ...tengo dos compañeros geniales, un chapista y un pintor... ...que me ayudan en todo lo que pueden... ...y nada, la idea es ampliar dentro de poco... ...e irnos a un sitio más grande... ...y que nos permita desempeñar nuestra labor un poquito mejor. Meternos también en más cosas... ...como es el tema del detallado de carrocerías... ...y también nos gustaría entrar en el tema de vinilados exteriores... ...pero en vinilado no enfocado a lo comercial... ...sino al car wrapping... ...que es lo que engloba, por ejemplo... ...coches un poquito deportivos o tal... ...son cambios de color rápido a través de vinilo. Este proyecto empezó hace dos años, dos años y medio... ...y ha sido todo gracias al Centro Mendizabala... ...también a Urrajbat. Por último agradecer a la Caixa esta iniciativa... ...muchísimas gracias por darnos el premio... ...y al final es algo que es difícil para las empresas pequeñas... ...conseguir este tipo de financiación para ampliar... ...o para invertir en material y tal... ...o sea que muchas gracias. ¡Gracias!